Si se lanzan 5 monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara, sello, sello, cara y cara en ese orden? Entonces, tenemos que lanzar 5 monedas, ¿cierto? Y sabemos que la probabilidad que salga cara o sello en una moneda es 1 medio. Por lo tanto, si queremos que en la primera moneda salga cara, sabemos que esa probabilidad es 1 medio. En la segunda moneda salga sello, esa probabilidad es 1 medio. Y sabemos que todas las otras probabilidades van a ser 1 medio. Y como queremos que suceda todo eso, como en cadena, ¿cierto? Que suceda que en la primera sale cara y además sale sello en la segunda y además sale sello en la tercera, etc. Tenemos el principio multiplicativo de la probabilidad. Por lo tanto, tenemos que multiplicar todas esas probabilidades. Así que llegamos a 1 sobre 32. Respuesta correcta, alternativa C.